para ver con muchísimo gusto nuestros cartones, los cartones que publica el queridísimo Monero Manrique en la inigualable y muy talentosa voz de Biomayín Budombrowski aquí en Ciencensura. ¿Plural? ¡Face por México! Síguenos en las redes sociales de nuestro Monero Invitado. ¿Es usted conservador, hipócrita, traidor a la patria y está moralmente derrotado? Sí, 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 sí. Sí, muy bien. ¿Quiere usted alcaldía, diputación o senaduría? Miren, este es de Patricio Monero, que pues es un Monero con una muy larga trayectoria, como Monero Invitado aquí en Ciencensura. Le mandamos un saludo a Patricio. Muchas gracias por este cartón. Gracias, por supuesto, al queridísimo David Manrique, que él publica sus cartones en luces del siglo para que no pierda nunca usted estos cartones. Ahí están los cartones del buen David Manrique en la inigualable voz del queridísimo Biomayín Budombrowski. Le queremos agradecer, le pido al equipo que nos grabe. Bueno, esto no va a estar entre nuestros clips, pero quiero agradecerle a Alma Martínez estos 50 dólares que nos envía. Dice, buenos días a todo el gran equipo de Ciencensura. Muchas gracias por informarnos, ¿no? Gracias a usted por estar aquí con nosotros y por apoyarnos de esta forma, querida Alma. Qué bonito nombre tiene usted. Siempre me gusta ese nombre de Alma. Bueno.